Hoy es 11 de diciembre del 2021 y en este bote hemos transportado a una culebra nacional de Honduras. Ella es una leptodera anulata. Es una culebra mansa, dócil, bastante escurridiza. Es menos agresiva que la boa. No es venenosa, pero sí tiene unos colmillos en la parte de atrás que producen un veneno que solamente está activo cuando ella mastica. Le sirve para las presas, para cazar presas y poderse las cober. En este momento la vamos a liberar en la laguna de Ticamaya. En estos potreros ella no corre ningún riesgo. Aquí no suben personas y no hay depredadores. Así que sí puede conseguir bastante alimento porque aquí hay muchísimas ranas, roedores y pequeños reptiles que son la base de su alimento. Vamos a enfocar aquí. Vamos a tratar de que la puedan ver. No sé si la logran ver. Escurridiza, tal y como les dije. Un trabajo más de proani.